Muy buenas gente, hoy vamos a hablar de Neosporin. Antes de comenzar te pido por favor que des un like al vídeo si te resulta útil, que te suscribas, que ayuda al canal o que dejes en comentarios del por qué estás viendo este vídeo y de qué país eres. Comenzamos. Bien, pues Neosporin es el nombre comercial de asiente mezcla de principios activos, la bacitracina, neomicina y polimixina B, haciendo que Neosporin actúe como un antibiótico que sirve para prevenir infecciones en pequeñas heridas sobre la piel y para matar las bacterias que puedan alojarse en la zona afectada. De todos modos os diré de forma más específica los usos que tiene este ungente o esta crema, os enumero. Uno, para tratar úlceas infectadas y es que esta es una lesión abierta que se produce sobre la piel de forma superficial o profunda y que surge como consecuencia de algún trastorno circulatorio como por ejemplo las varices en las piernas o por problemas de insuficiencia venosa. Y es que dicha herida causa una pérdida total de la epidermis y en los casos más graves puede poner en peligro la vida de esa persona. Segundo uso, para cortaduras accidentales. Tres, para raspones. Cuarto, Neosporin también sirve para tratar las quemaduras leves. Cinco, para tratar las infecciones cutáneas superficiales luego de una intervención quirúrgica. Seis, también sirve para las abrasiones. Siete, para tratar el impétigo, que es un traumatismo que se origina en la superficie de la piel donde ocurre una infección bacteriana que provoca la inflamación de la zona afectada y puede ser contagiada mediante el contacto físico. Además de esto, puede producir síntomas que van desde fiebre hasta costras de color amarillento. Ocho, Neosporin también se puede utilizar para prevención de la infección de áreas de la piel que puedan ser donadas para injertos como la pared abdominal, espalda o pared torácica. Nueve, para la acelación, que es una herida que se aloja en la superficie de la piel o en el tejido blando que se encuentra debajo de ella. La misma puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo y generalmente suele originarse a raíz de un golpe con algún objeto o cuando existe un corte. ¿Y tú para qué la estás usando? ¿Te funciona? Házmelo saber en comentarios, por favor. Bien, en cuanto a cómo usar Neosporin o la dosis, mientras aparece en pantalla una tabla sobre cómo se aplica o las veces que haya que usarla al día, os diré que este medicamento no se recomienda en recién nacidos y niños menores a los 2 años. También mencionar que antes de aplicar el medicamento se debe retirar cualquier tipo de restos en la herida, como por ejemplo costras, pubs, etc. ¿De acuerdo? También decir que por otro lado es de suma importancia no prolongar el tratamiento por más de 7 días en caso de que su uso no esté bajo supervisión médica. En cuanto a los efectos secundarios, tan solo mencionar que debe suspender el tratamiento y recurrir a un médico si se da lo siguiente, como por ejemplo enrojecimiento, descamación y falla de curación de la lesión. Bien, por no hacer el vídeo más largo os dejaré en comentarios las contraindicaciones de Neosporin. Espero os sirva, que no está de más mirarlo, ¿de acuerdo? Y bien, si te ha gustado este vídeo dale un like, que me ayudarás mucho, suscríbete o déjame cualquier comentario o duda que tenga sobre esta medicina. Muchas gracias y nos vemos. Chao.